La Pastoral Juvenil, Parroquia de San Miguel Arcángel, te invita a la quinta edición Carrera 10K, San Miguel Arcángel, a beneficio del octavo concierto católico. Domingo 18 de agosto, 9 de la mañana, salida y meta, frente al atrio de la Parroquia de Totonicapán. Categorías Juvenil, Libre, Master y Familiar, inscripción 50 que sales, y para la categoría familiar, 15 por integrante. Trofeos y medallas para los primeros tres lugares de cada categoría. Playera para los primeros 100 inscritos, inscripciones en librería parroquial y una hora antes del evento. Correr hacia Jesús, nos une en familia.